Oh, wow, 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 wow Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow Te me recuerdas a él Yo te recuerdo a él Esto es Spamwa, baby Esto es Spamwa, baby Puedo me estoy fumando No te preocupes, todo bien Tengo unos 600 Mi única para 100 Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow What we done, baby? Fajando mi deseo Si no aguanto en el desierto Mi beso, mi beso Desaparece de bebida Incocita mi reina Y cuando te chingo tu grita Y me recuerdas todo amante Ahora mando un mensaje You remind me of her Yo te recuerdo a él Entonces es Spamwa, baby Entonces es Spamwa, baby I can love you just like him Estoy en Cuba, todo bien Tengo unos 600 Mi única para siempre No mas no he Me perdi, me fui a mi Seguro mal a ver, entonces vamos a ver, entonces vamos a ver, por lo más te como es, no te preocupes por bien, tengo unos y cientos, mi única para siempre.